Y recuerden que Cali no solamente es salsa de amor, también es educación, arte y cultura. El mensaje de Zona B y Panorama Vallecaucano, una fusión periodístico-institucional desde el año 2016 y que ha dado resultados muy importantes en el manejo de información. Aquí registramos los hechos más importantes que destacamos de Colombia y de nuestro Valle del Cauca. Para destacar una institución que aporta al arte, a la música y por supuesto al plano cultural, hablamos de Incol Ballet, que es un vivo ejemplo, queridos televidentes, además invencibles, de trabajo solidario, de gran aporte al tema musical y con grandes esfuerzos destacamos esta muestra importante y lo que ha hecho en este semestre del 2020 en tema de pandemia. Por eso queremos resaltar esta buena labor y seguir los ejemplos del arte y la cultura, lo que aporta Incol Ballet. El gran reto para nosotros desde la escuela, pues obviamente nosotros formamos bailarines profesionales, trabajamos con artistas. Nuestro gran reto, el primero, es que ellos sigan teniendo fe en esta profesión. Lo segundo, que sigan manteniendo sus condiciones técnicas, ergonómicas y las condiciones técnicas, artísticas también, para que en efecto, desde la gobernación del Valle del Cauca, podamos cumplir con este propósito de entregar bailarines profesionales a nuestro país y al mundo entero, porque nuestros egresados están regados en todos los lugares del mundo. Bueno, entonces con mucho entusiasmo, con muchísimos retos desde la escuela, los profesores académicos y los artísticos, nos hemos inventado 50 cosas. Nos ha tocado aprender, como a todos en este momento en el mundo. Hicimos, entendemos que el modelo es un modelo que involucra a padres, familia y comunidad educativa. Empezamos a hacer capacitación, por ejemplo, a los padres, para que aprendieran a conectarse, para que, básicamente, una alfabetización digital, para que también, por ejemplo, las clases artísticas, donde tienen que ver videos y demás, lo pudieran manejar y acompañaran de manera efectiva a sus padres. Capacitación para los docentes, para la parte administrativa. O sea, nos tocó meternos de lleno a lo que es el mundo digital, que es la nueva era. Y, bueno, con resultados hasta ahora, digamos que halagadores. Incolvalet es un modelo selectivo. O sea, los niños aquí entran porque tienen unas condiciones artísticas, un talento excepcional para la danza. Hacemos un proceso de selección y escogemos, en promedio presentan 500 para coger 25. Pero, obviamente, una parte de nuestra población, pues es una población vulnerable de lo económico y empezamos una labor con la gobernadora Clara Luz Roldán, que ha estado muy cerca de nuestra institución, de corazón, con amor, con compromiso y con responsabilidad. Y empezamos una labor para gestionar tables para los niños. Es así como entregamos, hemos entregado 52 tables en comodato y 47 tables adicionales. Total como 100 tables, aproximadamente 47 de esos con donación, con una empresa Hyundai que nos ayudó. Ahora estamos en una segunda jornada también para seguir con las tables que nos faltan, que realmente son muy pocas. Pero, bueno, allí hicimos un equipo con la gobernadora que ha estado muy pendiente de todos estos procesos y logramos mitigar esa situación que tenían algunos de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos dos compañías profesionales. La compañía colombiana de ballet, la única compañía profesional de ballet que hay en nuestro país y la compañía de danza contemporánea. Son 33 bailarines. No hemos parado. En total hemos realizado durante este tiempo de pandemia cerca de 1.700 clases entre la escuela, las compañías, las clases que hemos hecho abiertas para el público también. Y, por supuesto, pues, por ejemplo, hoy tenemos para el segundo semestre 76 funciones ya programadas, virtuales en su mayoría y esperamos poder, finalizando el año, hacer una gran función abierta. No hemos parado. O sea, allí también tenemos el reto de que nuestros bailarines puedan mantenerse. Tenemos la responsabilidad de la gobernación del Valle del Cauca de mantener vivas estas compañías y esta institución, porque en América Latina también, pues, digamos que somos un modelo referente también a nivel internacional. Por lo tanto, la responsabilidad tanto de la gobernación como, en nuestro caso, como comunidad educativa de Incolvalet y profesional, pues, es enorme. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con nuevas personas, de que otras personas nos conozcan también, porque hemos hecho talleres desde Incolvalet. Desde esta compañía hemos ofrecido talleres de danza contemporánea, de acondicionamiento físico, de creación, y así mismo la gente nos conoce y hemos podido captar más público. Como ya les dije, hemos tenido otros maestros con los cuales hemos podido trabajar de otras partes del mundo y así hemos estado. Nosotros hemos estado virtual, hemos trabajado clases, de entrenamiento y hemos hecho ensayos de las obras. Las obras, realmente, nosotros tenemos mucho contacto, como bien dijo el bailarín anterior, y entonces hemos tenido que hacerle como adaptaciones a diferentes partes para eliminar todo lo de los contactos, porque en estos momentos no las estamos haciendo. O sea, estamos haciendo los fragmentos de las obras grandes. Y pues nada, o sea, en la casa nos hemos reinventado cosas, o sea, nos ha servido para conectarnos con otros bailarines del mundo, con otros coreógrafos del mundo, con otros maestros de otras compañías. Hemos tenido bailarines de Baleías de Montreal, hemos tenido bailarines colombianos que residen en Alemania, hemos tenido peruanos de Ecuador, y entonces hemos estado como indagando un poco, o sea, y trabajando virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!